¡Chicos! ¡Sí! ¡Arriba, arriba! ¡Miren, miren! ¡Ahí está el cofre! ¡Hola! ¡Mira, nita platanera! ¡Espero que estén de agarre contra! ¡Qué, qué, qué bien, chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! ¡Chicos! ¡Estoy mega feliz, mega contento! Porque, primero, ya llegamos a los 300k y se viene el mes de sorpresas, chicos! ¡Se vienen muchísimas sorpresas! Y el día de hoy, chicos, el día de hoy vamos a estar buscando unos cofres de escondidos especiales de Simba, chicos. Así como, oye, hay unos cofres secretos escondidos acá en este universo en donde hay unas sorpresas que les quiero dar, chicos. Es una sorpresa muy increíble. Pero antes de eso, recuerda que tenemos una meta de 1500 likes para el próximo video. Y también recuerda que si quieres ser una ranita platanera oficial, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones, chicos. Ok, ok, mis ranitas, ok. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Dónde estarán estos cofres escondidos? Vamos a meternos... Chicos, hay que recolectar estas calabazas antes que se acabe la actualización. Porque se me va a acabar el tiempo y no voy a poder desbloquearla, pero nunca jamás. A ver, vamos a ver, vamos a ver cuántas nos faltan. ¡Nos faltan pocas, chicos! Supuestamente la actualización podría salir el día de hoy o el día de mañana, la actualización de las mascotas. Ok, chicos, vamos a buscar los cofres secretos. Vamos a ver, vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a viajar por acá, que es más rápido. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a ver si desde las alturas logramos ver. Creo que estoy viendo algo por el robot, pero no lo logro ver desde acá. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a irme de acá a allá. Ok, voy a volar, voy a volar, vamos a volar. ¡Sé que puedo volar! ¡Chicos, qué increíble! Ya llegamos a 300.000 suscriptores. De verdad que no me lo creo. Quiero agradecerle a todas mis ranitas plataneras por su apoyo incondicional, chicos. Ok, creo que sí hay algo en el robot. Vamos a ir. Ok, vamos a ver, vamos a tomar una bebida, porque creo que tenemos que subir al robot. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, mis ranitas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver. ¡Chicos! ¡Sí! ¡Arriba, arriba! ¡Miren, miren! ¡Ahí está el cofre, ahí está el cofre! ¡Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo! Ok, nos tomamos la bebida. Está el primer cofre, chicos. El primer cofre secreto. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! Ok, cuidado. Cuidado, chicos, cuidado. ¡Ay, ay, ay! Ok, 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 ok. Ok, chicos, vamos a ver, vamos a ver. ¡Saltamos! ¡Y lo agarramos! Ok, chicos, el primer cofre de rana platanera. Vamos a darle click. Vamos a ver, chicos, ¿qué es la primera sorpresa? ¡Abrimos! ¡Cinco gemas! Ok, cinco gemas. ¡Y una imagen de la nueva imagen de Simba, de la ranita platanera! ¡Sí, chicos! ¡Así como oyen! ¡Vean esta imagen! ¡Qué épica, chicos! ¡Está muy épica! ¡Vean esta imagen! ¡Me encanta! ¡No puede ser, chicos! ¡De verdad que me encanta mucho! ¡Me encanta demasiado! ¡Miren esto, chicos! ¡Esto va a ser la nueva imagen de Simba, chicos! ¡Vean esto! Tengo un gorrito de rana platanera. Tengo un bolso de pan... ¡De plátano! ¡Y tengo mis zapatos de rana, chicos! ¡Qué increíble! Vamos a abrir el otro cofre a ver qué tal, chicos. A ver qué nos trae. ¡Pero hay que buscarlo, chicos! ¿Vieron la nueva imagen de Simba? Déjenos saber en los comentarios qué les parece. Miren, esta es la imagen vieja o la imagen de PKX, ¿eh? Pero desde ahora vamos a utilizar esa imagen que está épica por el especial de 300K, chicos. ¡Qué increíble! Vamos a ver dónde más, dónde más. Siempre, siempre hay cofres por todos lados, chicos. Siempre hay cofres. Vamos a buscar por donde siempre... ¡Ah! ¡Miren, chicos! Creo que allá arriba hay uno. ¡Sí, chicos! ¡Allá arriba hay uno! ¡Miren! Vamos a subir, tenemos que agarrar otra bebida, chicos. Tenemos que agarrar otra bebida e ir a agarrarlo, chicos. ¡Ay, qué increíble, chicos! Vamos a ir a buscar la bebida. ¡Ay, Dios mío santo, chicos! ¡Dios mío santo! Vamos a ver qué más hay. Vamos a ver qué más hay, chicos. ¡Uy, uy, uy! Estoy demasiado feliz, chicos. Estoy demasiado feliz. Vamos a ver cuántos cofres serán. Yo ni sé. Hay muchos cofres. Hay muchos cofres secretos escondidos, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. ¡Hola, Willy! ¡Hola, Willy! Vamos a saltar. Nos tomamos la bebida. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver si lo logramos hacer. Ok. ¡Ay! Ok, vamos a ver. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, chicos! ¡No! ¡Ay, casi, casi! Ok, saltamos. Ok, saltamos. ¡Oh! Miren, miren. Vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo. ¡Saltamos, agarramos! Ok, chicos. El segundo cofre secreto. A ver qué nos trae. Vamos a abrirlo a la one, a la two, a la one, two, three. Abrimos, chicos. Y nos dan otra vez dos gemas. ¡No puede ser! Chicos, y ahora hay otra imagen, chicos. Otra imagen, pero es de una rana triste. ¡Está triste! Miren a la rana triste. Pero ¿por qué está triste si estamos celebrando los 300k? ¡No estés triste, ranita! ¡No estés triste! ¡No estés triste, mi ranita! Ok, chicos. Vamos a buscar el otro cofre. Ok, vamos a buscar el otro cofre. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Busquemos. ¡Ah, ya sé! Busquemos atrás, adentro del arcade. A ver si lo conseguimos. Vamos a ver, chicos. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a poder conseguirlo. Ojalá mis ranitas plataneras. Ojalá mis ranillas. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, chicos. Vamos a ver. Entramos. Ok, entramos. Y vamos a ver. Siempre por acá esconden cofres secretos. Atrás de este robot. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Ok, vamos a ver. Vamos a entrar, vamos a entrar. Vamos, vamos. Ok, ok. Entramos. Y chicos, sí. Miren el cofre secreto. Vamos a abrirlo. Ok, vamos con el tercer cofre. Vamos a ver, chicos. Abrimos. Nos han dado un cupcake, chicos. Nos dieron un cupcake y ahora vamos a ver. Prepárense, chicos. ¡Ah, chicos! El nuevo logo de la familia PK. Está épico, chicos. Miren esto. Miren esto. Dice la familia PK con unas alitas. Que esas alitas son de Santi. Tenemos la letra F de familia. Que está el Pepe, chicos. El Pepe todo pachero. Con su cabello de fuego. También luego tenemos la P, chicos, de PK. Obviamente de familia PK. Y está ahí, chicos, con los audífonos de Nala, chicos. Las orejitas de Nala. Y luego la K. ¡Es una rana, chicos! Está épica. Está épica. ¿A quién le gusta el nuevo logo de la familia PK? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Qué increíble esto, chicos! Ok, chicos. Ahora para buscar este cofre quiero sacar a alguien muy importante para mí. Que ustedes también lo quieren mucho como yo. ¡Es el Pepe! ¡Saluda, Pepe! ¡Hola, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, chicos! Y creo que el otro... ¿Domilao? ¿Qué te pasa? ¿Estás crucificada? ¿O qué? ¡Domilao! ¡Es Chucrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, chicos! ¡Qué miedo, Domilao! ¿Qué te pasó? ¡Ja, ja, ja! Ok, chicos. Vamos a entrar. Vamos a entrar, chicos, a la pechot. ¡Vamos, Pepe! ¡Que te tengo una sorpresa! ¡Quiero la sorpresa! ¡Me gusta! Ok, chicos. Creo que aquí atrás, aquí atrás. ¡Sí, chicos! ¡Miren el cofre! ¡Miren el cofre, chicos! ¡Ahí está! ¡Vamos a buscarlo! Ok, chicos. Vamos a ver. El cuarto cofre lo abrimos. Ok, ¿qué nos da? ¡Cinco gemas, chicos! ¡Pepe! ¡Tienes mucha suerte! ¡Cinco gemas es mucho! Ok, vamos a ver lo otro. ¡Pepe, prepárate! ¡Prepárate a la guan, a la tuba, a la tri! ¡El Pepe Bieber, chicos! ¡La nueva imagen del Pepe Bieber! ¡Ja, ja! ¡Qué increíble! ¡Pepe, ¿te gusta? ¡Me encanta! Chicos, miren al Pepe. ¡Sale fachero, chicos! Díganme saber en los comentarios qué les parece el nuevo Pepe Bieber. La nueva imagen del Pepe Bieber que está mega recontra. ¡Qué increíble, chicos! ¡Qué increíble! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, chicos! Ok, ranitas. Y nos falta el último cofre. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el cofre, chicos? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está el cofre, cofre? El cofre escondido es mío. Lo encontré y es tan divertido. Sube tu mano y muévete que comienza la fiesta en Pekakiste. La diversión pasó a otro nivel. Ok, chicos. ¿Está aquí atrás? Vamos a ver, chicos. El último cofre. El último cofre. Vamos, Pepecito. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, chicos. ¡Sí, aquí está, aquí está! ¡Vamos a agarrarlo! Ok, chicos. El último cofre secreto. Vamos a ver si viene más premiado que todos. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Abrimos acá. Nos dan 500 monedas. Y a ver, a ver, a ver. ¡Miren esto, chicos! La nueva imagen de la familia Pekak, chicos. Miren, ahí está el logo. Está el Pepe. Está Santi. Está Nala. Y estoy yo, chicos. Miren esto. La nueva imagen de la familia Pekak. Está mega recontra. ¡Qué increíble, chicos! No me lo creo. ¿Qué? ¿Hay otro premio? Vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Chicos, y como se lo había prometido el otro premio, es el siguiente. Chicos, Simba Juega acaba de abrir un canal nuevo, chicos. Vayan a suscribirse. Le voy a dejar el link para que se vayan a suscribir a mi nuevo canal de Simba Juega, en donde voy a estar haciendo juegos locos, chicos. Cualquier tipo de juego, este canal lo vamos a dejar exclusivamente para Pekak XD. Pero aquí solo vamos a hacer videojuegos, chicos. Cualquier juego que ustedes me recomienden. Mira, Simba, quiero que juegues Among Us. Quiero que juegues Free Fire. Quiero que juegues Call of Duty. Quiero que juegues, qué sé yo. Las carreras locas. Lo que tú quieras, chicos. Y miren, me voy a suscribir ahora mismo. Y ahora voy a activar la campanita que suena. ¡Ay, chicos! ¡Qué gran premio! ¡No me lo creo! Chicos, no puedo creer esto que está pasando. Estoy demasiado feliz, chicos. Espero que ustedes también. Esta es una de las pocas... Esta es una de las muchas sorpresas que se viene a partir de ahora que Nalita llegó a 100k. Que va a mostrar su carita. Vamos a mostrar muchas más sorpresas. Muchos sorteos, chicos. Muchos regalos. Y también Nalita va a mostrar sus cajas secretas. Que si vienen nuevas imágenes y nuevas cosas, chicos. Así que no se pierdan su video. Espero que les haya gustado la nueva imagen de Simba, chicos. Pronto, el día de hoy, voy a poner el nuevo banner y la nueva imagen en mi canal. Así que no se lo pueden perder que está épico, chicos. Espero que les haya gustado. ¡Pepe, ¿te gustó? ¡Me encantó! Chicos, qué increíble. Los amo mucho. Gracias por todo. Los quiero. Los amo. Los amo muchísimo, chicos. Los amo burda con demasiado, chicos. Así que bueno, miren Nis de Plataneras. Ahora sí. ¡Chaito, chaito! ¡Dijo Monchito! ¡Dijo Monchito!